de la vida. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas, y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en triple W punto ruta de género punto INAMU punto GO punto CR o llame al nueve uno uno. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba, y en la oficina del INAMU, en los Yoses. Para más información, puede llamar al once veinticinco, o escribir un WhatsApp al ocho tres veintiuno ocho seis siete ocho. WhatsApp, programa horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios, y videos, al WhatsApp. Programa horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales, muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor, Edgar Güell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de cultura ciudadana horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, sesenta y seis años de lucha sindical y social, a favor de toda la clase trabajadora. Así es, amigos y amigas, hoy es jueves, jueves de ANEP, aquí en horizontes, y como lo dice parte de la presentación, sesenta y seis años, a favor de toda la clase trabajadora, así dice la cortina de entrada de la ANEP, y hoy es una muestra de eso, el programa de hoy es un programa que, que realmente impacta mucho a la sociedad costalicense y a la clase trabajadora de todos los campos, puede ser que la persona sea empleado público, puede ser que la persona sea un empresario grande, mediano, pequeño, un pulseador, personas jubiladas, personas, en fin, las personas, todas las personas, en algún momento se pueden ver afectadas por una situación como la que ya en breve se va a comentar. Antes de iniciar, quiero recordarles una vez más, que ustedes pueden participar por medio de la línea de WhatsApp nuestra, si no la tiene, agréguelo en ese instante, recibimos un mensaje de texto, porque audio no, no podemos escucharlo durante el programa, mensaje de texto al WhatsApp 83414142. Ese es el WhatsApp nuestro, así es que queda a disposición de todas y todos ustedes, para que conforme avance el tema, ustedes puedan opinar libre, abierta y educadamente, como siempre lo hacen, y nosotros haremos lo propio para dar a conocer sus consultas, sus aportes o sus comentarios con muchísimo gusto. Entonces ya lo saben, WhatsApp 83414142. Nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, nos puede escuchar, y de hecho ya tenemos algunos reportes de costarricenses fuera del país, nos puede escuchar por medio de internet, con solamente ingresar a nuestra página en Facebook. La dirección es muy sencilla, www.facebook.com barra inclinada, programa radial horizontes. Facebook.com, barra inclinada, programa radial horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y ahí le hemos dejado junto con la fotografía de nuestro invitado, un link para que solamente le dé clic, y de inmediato nos puede escuchar en su tablet, en su computadora, o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Bien, amigos, hoy jueves de ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, de una manera solidaria, ha decidido traernos con este espacio, los últimos acontecimientos en cuanto al caso de copa de servidores. La pregunta de hoy es, caso copa de servidores, ¿cuándo recibirán su dinero los afectados? Va a estar con nosotros, que ya lo tenemos acá, el señor Antonio Barzuna Thompson, es uno de los inversionistas afectados, donde son miles y miles de personas, realmente yo quisiera hacer un comentario antes de iniciar, es dolorosísimo, dolorosísimo saber, porque tenemos buenos amigos, inclusive familiares que han perdido sus ahorros, en el caso de un familiar, la pensión de toda una vida, la jubilación, después de trabajar muchísimos años, la invirtió, de buena fe, en una cooperativa donde lo que no se sabía era lo que estaba sucediendo ahí adentro. Y cuando hemos hablado aquí con otras personas, como el señor Gerardo Corrales, decíamos nosotros, cuando esto se empezó a destapar, que, bueno, que nos decían que hace dos o tres años venía con el asunto, no, 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 no. Esto es de mayor tiempo, siete, ocho años que venían con problemas, de ahí salió la lavadita de cara, de ahí salió cambiarle el logo, cambiarle un montón de cosas, sin embargo, la fiesta se mantenía. Para la clase ejecutiva, para el gobierno de esta cooperativa, para la administración de esta cooperativa, me refiero a los mandos altos, la fiesta seguía, la cantidad de viajes faraónicos, las excursiones prácticamente que se hacían a lo largo y ancho del mundo, la compra de vehículos de alta gama, los negocios que se hacían por todo lado, todos sin pensar en la cantidad de ahorrantes, de una manera ingrata. Sin embargo, sin embargo, aquí ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿qué? ¿Quién protege al inversionista en Costa Rica? Y ahí una de las preguntas. Sin embargo, había una persona encargada de supervisar a las cooperativas, una persona encargada de supervisar a las cooperativas, de acuerdo a la ley, lamentablemente, la SUJEF y sus autoridades no cumplieron con el asunto, y es ahí donde realmente llama la atención que inclusive la persona encargada, óiganlo ustedes, la persona encargada de supervisar a las cooperativas, es la persona que terminan nombrando como interventor, es decir, la persona que le metieron los goles entre sus piernas, le pasaron los goles, la vio pasar frente a sus ojos, no detectó a tiempo, no intervino a tiempo esa cooperativa, no se tomaron las medidas a tiempo, es la misma persona que después vienen a nombrar como interventor para la administración de esta cooperativa. O sea, no se entiende, no se entiende, algo tienen que hacer las señoras y señores diputados de nuestro país, y algo tiene que suceder en los tribunales de nuestro país para que las personas que sean halladas culpables paguen como tiene que ser, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, ya dejémonos de estas cositas que se pierden no sé cuántos millones allá en Aldesa, y no pasa nada, la gente sigue brindando con champán en los restaurantes de lujo de nuestro país, otros publican fotos de sus hijas, de sus hijos allá en Mónaco, viendo carreras, etcétera, etcétera, otros comprando en la quinta avenida de Nueva York, y no pasa nada. Dios santo, costalicenses, ¿cuándo vamos a despertar si nos están saqueando los ahorros de toda una vida, de gente honesta, de gente trabajadora? Esto realmente hay que pararlo. Bien, vamos a escuchar entonces a nuestro invitado, él lamentablemente es una de las personas que ha sufrido en carne propia, igual que miles de afectados, cuando estamos hablando de que esta cooperativa tenía cuatrocientos treinta y dos mil millones, tenía copeservidores, oígalo de nuevo la frase, cuatrocientos treinta y dos mil millones, esa era la cantidad de dinero que estaban administrando, no era una pulpería, sin embargo, las decisiones eran a dedo, lamentablemente, y repito, una vez más, las autoridades encargadas de la supervisión, viendo para arriba, y ahora no pasa nada, ah, usted fue el que encargado de supervisar, sí, claro, Dave, pero qué fue lo que pasó aquí, Dave, que es que después de tanto tiempo, mejor intervenirla, ah, bueno, pero ahora usted también va a ser el encargado de curar esa situación, eso no se vale, hemos dicho y volvemos a decir que no siempre coincidimos con el señor presidente, pero el día que don Rodrigo Chávez en una conferencia de prensa dijo que este caso de copeservidores y lo que está haciéndole a su jefe, el CONACIF, es exactamente como poner al médico que se le murió el paciente a que le haga la autopsia para ver por qué se murió, realmente sí coincidimos con el señor presidente, es una barbaridad lo que está sucediendo aquí, esto no puede ser, y realmente aquí tiene que, de una vez por todas, empezar a pagar con sus dineros propios, las autoridades que dejaron que esto les pasara, si no, ¿para qué están en los cargos? ¿Hacen frente a cargos para qué? Para decir, bueno, interminamos, liquidemos, eso es todo. No, 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 para eso mejor que se vayan para la casa. Antonio Barzuna Thompson, inversionista afectado, caso copeservidores, ¿cuándo recibirán el dinero los afectados? Bienvenido a hoy jueves de ANEP, aquí en Horizontes, coméntenos usted este vía cruces de los cuatrocientos treinta y dos mil millones que se desaparecieron por falta de supervisión de la SUGEF y la SUGEVAL, y al mismo tiempo por la mala administración que se venía dando. Adelante, Antonio Barzuna Thompson, bienvenido a jueves de ANEP. Muchas gracias, don Edgar, un placer saludarlo, buenos días a todos los radioescuchas, todos los costavicenses que escuchan su programa, muy amable por la invitación, muy agradecido con ANEP, que se ha comportado realmente muy bien apoyándonos en este caso, copeservidores, tan lamentable esta pesadilla. Si bien es cierto, en lo personal, no comparto cien por ciento algunas posiciones de la ANEP, tengo que decir que estoy muy agradecido porque nos han apoyado desde el primer día ante esta situación de copeservidores, y pues se les agradece muchísimo y a la orden para compartir esta pesadilla que tanta gente está afectada, don Edgar. Gracias, y este es lo que se trata, Costa Rica si algo tiene es la solidaridad, y aquí se está mostrando casualmente la Asociación Nacional de Empregados Públicos y Privados ANEP, sin preguntar si comparten o no comparten las políticas de la ANEP, sin preguntar si son o no son asociados, como lo decía yo, por eso empecé por ahí, 66 años de defender a toda la clase trabajadora, sin importar si están o no están asociados, y realmente me parece que esto es una muestra más, y también agradecerle a usted, ¿por qué no? Antonio Barzuna, a usted y a las miles de personas que también ha aceptado el respaldo de la ANEP en este caso. Empecemos por, empecemos por, para ir entrando en materia, 432 mil millones tenía esta cooperativa, una cooperativa que supuestamente, supuestamente tenía que estar bien supervisada, lamentablemente el encargado, el señor Marco Hernández, que era el encargado de supervisar las cooperativas, la dejó pasar, o se lo pasaron, no sé cómo decirlo, no se percató, digamos, para ponerlo en términos muy bonitos, y de un momento a otro tiene que llegar a la superintendencia de entidades financieras, a la SUGEVAL, a decir, bueno, hay que intervenir esto, y una vez que esto sucede, todavía en la SUGEVAL le dicen, ah, pero no se preocupe, usted ahora es el que se va a encargar de la intervención. Coméntenos esta situación. Sí, señor, nada más una, una pequeña corrección, no es SUGEVAL, es SUGEV. SUGEV, correcto, perdón, SUGEV, sí. SUGEVAL es la de valores, pero por importe, vamos a entrar en materia, don Edgar, y con mucho gusto, y reiterando el agradecimiento a ANEP, a don Albino, que nos está apoyando fuertemente con esta situación. A ver, somos un grupo importante, grande de inversionistas, más de dos mil inversionistas que estamos unidos, estamos trabajando juntos de forma, pues, bastante ordenada, bastante solidaria, mucha gente de muy buen perfil, profesionales, gente con muchísima experiencia que estamos organizados en comités, y la verdad es que estamos trabajando unidos para salir adelante de esta pesadilla. A ver, don Edgar, lo primero que parece importante es poner en contexto qué era esta cooperativa, porque al inicio de la intervención hubo gente que salió a criticar a los inversionistas, porque nos decían que nosotros, por andar buscando una mejor tasa de interés, casi que nos ponían como los culpables de esta historia, y eso no es así. Tenemos que poner en contexto qué era Copeservidores, para empezar con esta conversación, si a usted le parece, don Edgar. Por favor, adelante, claro. Copeservidores era una cooperativa de más de 65 años de existir, ¿ok? Una cooperativa que inicia, de hecho se llama Copeservidores porque se enfoca desde sus inicios en servidores públicos, una cooperativa de servidores públicos, una cooperativa que funcionaba con gobierno corporativo, con comité de riesgo, con líneas de defensa, con auditoría interna, con auditoría externa, supervisado por la subjef, o sea, esta era una cooperativa con estados financieros auditados, con estados financieros auditados, con utilidades, al cierre del 2023, más de 3 mil millones en utilidades, ¿ok? Entonces, los inversionistas que nosotros confiamos en el sistema financiero, en este caso, en una cooperativa, y en las autoridades supervisoras, nosotros los inversionistas hicimos una buena inversión, y que no nos vengan a decir que por andar buscando un poco, es lógico que queremos buenos intereses, es lógico que queremos rentabilidad, ¿ok? Y eso es lo que hace cualquier inversionista, pero que no nos vengan a decir que estábamos especulando con Copeservidores. No, no, es legítimo, totalmente. Claro, a ver, don Edgar, si un inversionista quiere especular, no invierte en una cooperativa, invierte en otro esquema financiero, no en una cooperativa, más bien... Donde no estén supervisadas por Buenos Aires. Sí, señor, invertir en una cooperativa, más bien, es una inversión conservadora. Entonces, eso como para aclarar y dejar claro eso, al final de cuentas, la tasa de interés era un 1, un 1 punto, un 1.5% más del promedio del sector cooperativo. Un 1% más. Entonces, esto no era una inversión en la cual estábamos especulando. Eso como para dejarlo claro me parece importante porque al inicio los malos de la novela éramos nosotros y eso no es así. Muy bien, una vez dicho esto, tal vez, don Edgar, para explicar, porque aquí hay una ley nueva que es la que está entrando en juego, ¿verdad? Y para poner en contexto la situación por la que estamos y que la gente entienda, me parece importante. Hace dos, tres años, cuando la OCDE exigió una serie de leyes al país, a Costa Rica, para adherirnos a ese organismo internacional, lo cual ha sido súper exitoso. Dentro de esas leyes venía la famosa ley 9816, que es la que nos está aplicando en este momento a nosotros. Esta ley se llama Ley de Garantía de Depósitos y Proceso de Resolución de Entidades Financieras, Ley 9816. Correcto. Esa ley, yo cuando a mí me preguntan, siempre digo que es como un respirador artificial que nos ponen antes de morir, básicamente para darme a entender, es decir, morir para nosotros es ir a un proceso concursal en sede judicial, eso es morir, porque ahí el porcentaje de recuperación es muy, muy bajo o casi nulo, ¿ok? Y además es muy desgastante la cantidad de años en las que pasan los afectados de estas situaciones financieras en procesos concursales. Entonces esta ley es muy positiva para nosotros, es muy positiva para el país, es muy positiva para los ahorrantes y para los inversionistas, porque nos permite, el objetivo de la ley, lo que hace es permitirnos todavía en sede administrativa, que es donde estamos, estamos lidiando con funcionarios públicos de la SUGEF, del CONACIF, con un resolutor, con un interventor, ¿cierto? Estamos en sede administrativa y lo que la ley hace es crear básicamente dos bancos dentro de la misma cooperativa, banco bueno, banco malo, así es como se da a conocer, así es como funciona este tema. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Lo que hace es separar activos, activos buenos y activos malos. El giro de negocio de una cooperativa de ahorro y crédito, como su nombre lo dice, es prestar plata, capta dinero de inversionistas, de ahorrantes, y lo coloca. Ese es el giro del negocio. Por lo tanto, don Edgar, obviamente que el mayor, el activo principal de un ente financiero, como esta cooperativa, es una cartera de crédito, es la cartera de crédito, ese es el activo principal. Muy bien, entonces, cuando viene el famoso, ya porque ya es famoso, resolutor, y ahora podemos hacer un paréntesis sobre ese tema, don Edgar, si a usted le parece, lo que hace es dividir esos activos en buenos y malos, para poder crear, él crea un banco ideal, que es el banco bueno, ahí mete todos los activos buenos, es decir, la cartera buena. Voy a hacer un paréntesis aquí, don Edgar, si a usted le parece, cuál es la molestia, o una de las tantas molestias que tenemos nosotros con los supervisores. No es posible, no es posible que en Costa Rica, el mismo funcionario público, que de una vez aclaro, lo respeto, nosotros respetamos a don Marco, pero no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, don Marco Hernández era el director de la dirección de supervisión de cooperativas dentro de la SUGEP, pero el responsable de supervisar las cooperativas. Claro. Claro, entonces, ¿cómo vamos a estar contentos si cuando viene esta pesadilla, este desastre, lo nombran a la misma persona? Sí, lo nombran a la misma persona, lo nombran interventor, se mete ahí en la cooperativa, 45 días a hacer un informe para ver, un análisis para ver si era viable o no, y pues por supuesto que él tenía toda la información, ya él sabía que no era viable, por el amor de Dios, y sabía que no era viable desde hace años. Lo que llama la atención, si usted me lo permite, Antonio, y oyentes de hoy jueves de ANEP, aquí en Horizontes, es que dentro de la Superintendencia General de Entidades Financieras, la SUGEP, no tuvieran a otra persona, o sea, solamente esa persona, para que volviera a recaer en la parte posterior de esta situación que se destapa en ese momento, venga a ser la misma persona que era la encarga de supervisar, la misma persona que se encarga después de ver y la administración de esta situación, o sea, que es que no hay más profesionales en Costa Rica, en la SUGEP no hay más gente. Don Edgar, un ridículo, para nosotros como inversionistas es un ridículo, y eso es un conflicto de intereses que obviamente va a ser parte de los argumentos que al final en un proceso, en un contencioso administrativo contra el Estado, nosotros vamos a terminar demandando al Estado costarricense, porque obviamente al final vamos a perder un porcentaje de nuestro capital, y eso vamos con una demanda por daños y perjuicios al final del proceso. Una pregunta que vaya en la misma línea, para no perder el hilo, cuando hablamos de la superintendencia general de entidades financieras, la superintendente, este nombre tan 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 llamativo, superintendente, es doña Rocío Aguilar. Ustedes se han reunido, doña Rocío Aguilar, se ha dignado a atenderlos a ustedes en algún momento. No señor, y ayer no estaba en la oficina cuando fuimos un grupo importante de manifestantes, fuimos pacíficamente al CONACYF, a su jefe, ahí nos atendió doña Elisa, una funcionaria muy amable. Es la encargada de prensa, ella. Sí señor, pudimos conversar con ella, ella pues tomó nota, hizo la minuta y iba a gestionar nuestras... ¿Piensan ustedes de manera formal, formal, porque tal vez podría argumentar doña Rocío, bueno, es que vinieron y yo no los tenía en agenda, ¿piensan ustedes pedirle de manera formal una cita, una audiencia para ser escuchados? Don Edgar, nosotros estamos enfocados en recuperar la mayor cantidad de dinero, y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para recuperar un porcentaje superior de dinero. Ayer también estuvimos en casa presidencial, nos atendieron el ministerio de la presidencia, don Jorge Rodríguez, el viceministro de la presidencia, muy amable, nos atendió también, pues tomó nota de nuestras peticiones, al cual se lo agradecemos. También estuvimos en la asamblea legislativa ayer, y un agradecimiento también al diputado Alejandro Pacheco, el Partido de Unidad Social Cristiana, que ha estado también desde el primer día apoyando esta situación y esta pesadilla para tantísimos costarricenses. Don Edgar, tal vez retomando un poco el tema, nosotros tenemos cartas de gerencia, yo tengo las cartas de gerencia desde el año 2000, en donde la misma auditoría externa está manifestando, está manifestando, está documentando el problema de la cartera de crédito que venía desde el 2000, 2000, 2001, 2020, 2021, 2021, 2022, 2023, o sea, cuatro años de advertencias, de cartas de gerencia, en donde ya ellos sabían, ya los entes supervisores sabían que tenían que corregir esa cartera de crédito, y se pudo hacer, se podía hacer de muchas formas, se pudo haber hecho un proceso mediano, largo plazo, para que esto se fuera solucionando. Se esperaron, se esperaron, se esperaron, y en el 2024 hacen la intervención. Antonio, permítame que lo interrumpa un momentito, porque si algo tenemos nosotros es que nos encanta, como radiodifusores, ver las bondades y la efectividad de la radio. En estos momentos, en la SUGEF, nos están escuchando, y nos dice la persona que nos atendió a ustedes, que es la encargada de prensa, la señora Melisa Molina, nos dice lo siguiente, don Edgar, ayer le ofrecimos una cita a los señores con doña Rocío, con doña Rocío, y los señores no mostraron interés, le agradezco hacer esta aclaración, de hecho así quedó consignado en la minuta que don Antonio y los demás señores recibieron, es así, o sea, ustedes no mostraron interés, no tienen interés en reunirse con doña Rocío. Un saludo a doña Melisa, y agradecerle que nos atendió el día de ayer, muy amable doña Rocío, perdón doña Melisa, nosotros, repito, vamos a reunirnos con quien tengamos que reunirnos. Pero en concreto, en concreto, para que no quede en general, este, es que cuando no tenemos, no tenemos, sí señor, no tenemos ningún problema en reunirnos con doña Rocío, en reunirnos con entonces, 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 si aceptarían la reunión con ella, porque pareciera que. Por supuesto que sí, nosotros, ayer obviamente estábamos bastante molestos y habíamos muchísimos inversionistas ahí, pues, manifestándonos, estábamos bastante molestos, y tal vez no era el momento como para definir ya una fecha puntual de la reunión, pero por supuesto que sí. ¿Usted estaría dispuesto a entrar en contacto hoy nuevamente con doña Melisa Molina para ponerle fecha a esta entrevista? Por supuesto que sí, a la orden, y nosotros nos reuniremos con quien tengamos que reunirnos para salir a la... Entonces, fecha la aclaración aquí, aquí para que quede bien clarito, bien grabadito, hoy cinco de septiembre a las siete y cuarenta y seis minutos, y nos están escuchando Melisa Molina, entonces don Antonio Barzuna y el grupo que él integra, se van a contactar con usted el día de hoy para ponerle fecha. Me gustaría mucho, porque esto es parte de lo que hacemos acá en este programa de Cultura Ciudadana Horizontes, y sobre todo hoy jueves de ANEP, que una vez que se tenga la fecha, doña Melisa Molina, que no lo dudo que lo va a hacer, porque es una brillante y excelente profesional, este, que ella nos haga llegar, o usted Antonio, que nos hagan llegar la fecha, para que se vea como parte de los logros alcanzados a través del programa de hoy, así es que una vez que se tenga la fecha, nos la hacen llegar. Continúe, por favor. Y con todo gusto nos reunimos con doña Rocío, a pesar de que estamos muy molestos con ella, estamos molestos con ella por toda esta situación de supervisión, que falló, aquí hay un fallo de supervisión, estamos clarísimos, lo tenemos documentado, y nosotros vamos a seguir avanzando con todo este proceso, y por supuesto que sí, nos vamos y nos reunimos, yo personalmente voy a hablar con doña Rocío, a pesar de que ella sabe que estoy molesto, puesto que así lo vengo... Pues es lo que vayan molestos, lo que pasa es que se puede ir molesto, porque no es una fiesta de 15 años lo que va a ir a hacer, pero sí hay que hablar, hay que hay que dialogar, definitivamente. Aquí ya nos respondieron, dice que perfecto, que quedan a la espera de la llamada de ustedes, la llamada de ustedes, con doña Melisa para ponerle fecha, ya me acaban de responder en este momento. Sí, señor, con mucho gusto vamos y nos reunimos con doña Rocío sin ningún problema. A ver, para continuar con el tema, después de la intervención, que duró 45 días y emiten el informe, donde era inviable, cosa que ya sabían que era inviable, tenían toda la información cuatro años antes, tenían conocimiento de esa cartera desde antes. Nosotros consideramos que una entidad financiera que llega hasta una intervención es porque falló la supervisión. Ellos tienen las herramientas necesarias para poder prever una situación de estas, para poder anticiparse, tienen toda la información, pueden hacer auditorías en el lugar, pueden hacer muchísimas cosas, indicadores, etcétera, donde ellos pueden revisar y pueden ir corrigiendo estas situaciones para no llegar a una intervención. Entonces, ya llegamos a la intervención, quiere decir que falló la supervisión. Y ponen al mismo funcionario público a que haga la intervención y todavía después, por eso es que le decimos el señor de los tres sombreros, con respeto a Omar, con lo respetamos como profesional, pero no es correcto. ¿Cuál es el primer sombrero? Se lo ponen, lo ponen, lo ponen de resolutor. Entonces es supervisor, interventor, resolutor. Es un ridículo, o sea, no es posible, porque entonces ahora está en la etapa de, como está con el sombrero, el resolutor. Entonces ahora lo que está haciendo es negociando la cartera. O sea, es lo que está haciendo en este momento, es vendiendo los activos, ¿ok? Entonces, aquí tengo que aclarar algo, y es muy importante. Los inversionistas estamos agradecidos con el Banco Popular. El Banco Popular nos metió el hombro, y el Banco Popular, al ser un ente solvente, que tenía todos sus indicadores para poder absorber esta cartera y para poder absorber esta pesadilla en la que nos metieron, porque quien nos metió fueron los supervisores, y una mala administración, por supuesto. Aquí nosotros también culpamos a la alta gerencia de la cooperativa, tanto es así que están hoy en la cárcel, mientras estamos en esta entrevista, don Edgar. Entonces, por supuesto que hubo una muy mala administración, y eso serán las autoridades judiciales las que tengan que proceder, como sea que tengan que proceder, y que cada quien asuma su responsabilidad. Pero son las dos cosas. Es una mala administración, ¿verdad?, de la cooperativa, y es una mala supervisión. Aquí se juntaron las dos cosas, en perjuicio de los inversionistas, de los miles de ahorrantes, ¿ok? Entonces, ¿qué está haciendo en este momento el resolutor? Vendiendo la cartera. Ya vendió un porcentaje importante al Banco Popular, y se lo agradecemos al Banco Popular, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, y cuál fue nuestra petición ayer en Casa Presidencial? Nosotros puntualmente, don Edgar, lo que necesitamos es que coloque, que don Marco, que el resolutor coloque el resto de cartera buena que todavía está sin colocar dentro del Banco Bueno, que él tiene ya más de dos semanas de estar diciendo que está trabajando en vender esa cartera. ¿Por qué? Porque en el momento en el que él coloca esa cartera que todavía le falta de vender dentro del Banco Bueno, el castigo para los inversionistas baja. Hoy el castigo es un 50%, ¿ok? Si usted tenía 10 pesos, hoy día tiene 5 pesos. Correcto. Ok, muy bien. Entonces, en el momento en que don Marco vende lo que le queda de cartera buena, que déjeme decirle que según los informes que él presentó, son más de 128 mil millones de colones de cartera buena que todavía no ha vendido. 128 mil millones de colones que el Banco Popular no absorbió. Nosotros le hacemos un llamado al Banco Popular. ¿Será que el Banco Popular puede hacer un análisis para ver si puede absorber todavía más cartera? Buena, es cartera buena. El Banco Popular ha hecho un buen negocio. Al final de cuentas, el Banco Popular no es una fundación de ayuda social. El Banco Popular es banco, es un ente financiero que tiene que hacer negocio y lo entendemos. De hecho, se ganó una cantidad. ¿Cuánto fue el dinero que se ganó el Banco Popular? Bueno, aquí, eso es parte de, vamos a ver, de esta ley. A ver, el banco tuvo un descuento y eso es normal. Claro, claro. El banco tiene que hacer un negocio y el descuento, si no me equivoco, estamos hablando más de 38 mil millones, son como 80 millones de dólares de descuento de la cartera que ya compró. Es una cartera que ya compró. Y eso, a ver, nosotros entendemos al Banco Popular. Tiene que ser negocio para el Banco Popular y lo está haciendo. Está haciendo un buen negocio el banco. Y eso no es problema. Nosotros no tenemos problema con eso. Más bien, estamos agradecidos con el banco. Le decimos al banco en este momento, banco, analice su apetito de riesgo a ver si puede absorber más cartera buena todavía. Los indicadores del banco se lo van a permitir y obviamente esa cartera, el mismo Marco Hernández ya la definió como cartera buena. Entonces, sabemos que hay otras cooperativas que mostraron interés, la información ha sido muy escasa, por eso es que vamos a aceptarle la reunión a doña Rocío, porque queremos saber quiénes están participando, no nos vamos a ver. Los dueños del dinero, los dueños del dinero están ciegos. ¿Por qué? Porque no tienen la información de qué es lo que están negociando, porque cada negociación que ellos, estos funcionarios públicos están haciendo y descuentos que están dando, le afectan directamente la billetera del inversionista. Porque un descuento que da el el resolutor en la en la venta de esta cartera de crédito va directamente contra el castigo del inversionista. Entonces, aquí aprovecho para 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 los diputados. Esa ley, que si bien es cierto, nos está ayudando, hay que hacerle una reforma, no es posible que en el proceso de resolución, los dueños del dinero, o sea, los ahorrantes, los inversionistas. Ustedes no participan, no participan en nada. No participan. Sí, no, no puede ser. Entonces, el funcionario público lo que está negociando con el dinero de los inversionistas. Sí, claro. Porque la ley le da al poder al al resolutor para hacer eso, esa esa ley hay que reformarla, tienen que incluir una representación de los inversionistas, y es una reforma de esa ley noventa y ocho dieciséis, ojalá los diputados puedan revisarla para hacerle esa reforma, para que exista una representación, porque es muy fácil, este, don Edgar, y están negociando con el dinero de los demás. Aquí nos están buscando varios varios diputados, entre ellos, doña Pilar Cisneros, doña Gloria Navas, don Elif Eizak, y otros diputados que nos están escuchando en este momento. Perfecto, que le que que ojalá puedan revisar la ley noventa y ocho dieciséis para hacerle una reforma, para que exista una representación de los inversionistas en en casos futuros, porque en este momento, ¿cuál es la molestia y por qué la manifestación de ayer? Donde donde vean muchísimos inversionistas, muchísimos, porque porque no tienen la información, porque están negociando con el dinero de ellos, porque los están castigando un porcentaje importante, y no no está fluyendo la información. Entonces, esa ley hay que reformarla para darle participación a los inversionistas. Ojalá que los diputados puedan revisar esa ley, la noventa y ocho dieciséis, los ajustes que haya que hacerle. Esta ley nunca se ha aplicado la primera vez, entonces no hay jurisprudencia, no hay casos en los que se puedan tomar como referencia. Este es el primer caso, entonces me parece importante que ojalá quede una enseñanza y se pueda hacer esa reforma para que si se presentan casos futuros, pues los inversionistas tengan una participación. Tengo que ir a la cabina central, antes quiero leer algunos mensajes que han ingresado aquí, por ejemplo, don Carlos G, don Carlos G dice, buenos días, soy afectado ya que mis ahorros de 40 años se los han robado, y ahora seis años de pensionado, no tengo capital para mi familia, para que mi familia haga frente a mi posible deceso, ya que padezco de insuficiencia cardíaca. Atentamente, Carlos González. Don Carlos, muy doloroso, muy doloroso, y gracias por la confianza, por narrarnos esa situación. Otro por acá, haga un reportaje sobre la institución que se encarga de controlar a las asociaciones solidaristas, ahí llueven millones y poco a poco los asociados van perdiendo su dinero también. Ok, muchísimas gracias. Edgar, el tocayo dice, tengo familiares que perdieron millones de millones de esfuerzo de sus ancestros, ya que vendieron unas fincas aquí en Pérez Celedón, y las colocaron ahí. Sin embargo, como habían algunos ruidos por la cooperativa aquí de la zona, se fueron a Copeservidores a invertirlo, y resulta que la cooperativa de Pérez Celedón sigue aquí, mientras la otra ya cerró. Vean ustedes lo que es la vida, estábamos buscando un lugar más seguro. Ok, y dice la plata de la gente, de la gente de Aldesa, de Copeservidores y de Sifín, está en paraísos fiscales, los diputados tienen que aprobar ya renta mundial y renta global para que dejen de sacar la plata del país. Los culpables de la pérdida no son los ahorrantes por codiciosos, entre comillas. Como se dicen en algunos malintencionados, Aldesa, Copeservidores y de Sifín, eran entidades reguladas. Las fallas están en la supervisión y las desvergüenzadas, perdón, de los gerentes y propietarios de las entidades. Ya el Fondo Monetario Internacional en el 2018 hizo advertencias que había fallas en la supervisión y a la fecha con la Sif no ha hecho las correcciones del caso y la corrida, la corrida se viene contagiando. Esto es solamente una broma, dice la parte final. Bueno, este otro por acá dice, así está la están, están llevándose los ahorros de todos nosotros y ya se los llevaron, los gastaron, ojalá que los dejen en la cárcel de por vida. Otro, bueno, eso depende de los tribunales, definitivamente eso lo agrego yo, depende de los tribunales. Hay un proceso que será largo, pero ojalá que sigan presentes. Buenos días, don Edgar, yo tengo un ahorro navideño y otro para el marchamo. Ese dinero ya lo perdí o nada más que ir a retirarlo al Banco Popular. Atentamente, ingeniero Michael Gómez González, vamos a ver si está dentro de la cooperativa, todavía no se está entregando los dineros de la cooperativa. Ese ahorro navideño y el marchamos, mejor vaya haciendo un segundo ahorro, porque no se lo van a entregar así, así porque así. Dice por acá, buenos días, soy Luz Milda, mi madre con 89 años, no sabemos cómo decirle que perdió todo su dinero, ya que mi madre está muy enferma, si le decimos, creemos que vamos a tener que llevarla o al hospital o algo más doloroso al cementerio. Con 89 años no le podemos dar esta noticia. Le hemos seguido entre los hijos, enseñando el monto de sus intereses, lo que le decimos es mamá, le abrimos otra cuenta para que no quede todo en el mismo lugar y le estamos depositando. Oigan ustedes, los hijos le están depositando para que la señora con 89 años no se dé cuenta que perdió el dinerito. En sintonía de Heredia, dice el licenciado Marco Vadilla, solidaridad con los afectados de esta triste situación, saludos en víspera de fin de semana, licenciado Marco Vadilla Chavarría. Otro por acá, quiero leerles uno por acá que nos envió el doctor en derecho, Walter Rubén Hernández Juárez. Dice, dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Buen día, Edgar y don Antonio. En todo este lamentable capítulo hay algo que los afectados deben de estar atentos y que es que los allanamientos y medidas cautelares de ayer, al abrirse un proceso penal, pueden y van a afectar incluso y incluso a retrasar algunos temas. Lo penal precede muchas veces lo civil. De ahí que mi consejo como abogado es mejor, es buscar la mejor asesoría jurídica para que los afectados no deban sumar más atrasos por lo engorroso de los diferentes procesos judiciales que se vienen. Atentamente, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Vamos a la cabina central, me dice don Alex que estoy atrasadito, vamos a la cabina y retornamos en breve. Recuerde, hoy es jueves de ANEP, jueves de cada semana de siete y veinte a ocho y veinte de la mañana, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente acá. Hoy le ha cedido el espacio como una muestra de solidaridad a todos los trabajadores estén o no estén afiliados a la ANEP. La ANEP está presente con los trabajadores y le ha cedido este espacio a uno de sus representantes, don Antonio Barzuna Thompson, que es uno de los inversionistas afectados. Caso copa de servidores, ¿cuándo recibirán su dinero los afectados? Vamos a ver, retornamos. Ya regresamos a ANEP, humanismo, derechos humanos y justicia social. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si decimos supervisión, hablemos de que esa palabra se puede dividir a la mitad. Super y visión, es decir, que quien ejerce esa función debe tener algo en su formación o personalidad que le permita ver más allá de lo aparente. Por ejemplo, quien supervisa la producción en una fábrica, observa detalles de personas y procesos, cuidando que el producto final no presente fallas. Un inspector de tránsito al lado del camino, observa velocidades, respeto a la señalización, placas, etcétera. Es decir, actúa con supervisión. Y en este caso, no esperaríamos que le pase un autobús al frente con gente colgando en las puertas y no reaccione. Pues bien, así tenemos a la SUGEV para supervisar entidades financieras. La SUGEV para los valores, la SUGESE para los seguros, la SUPEN para las pensiones, el CONACIF con su rimbombante nombre, Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Oiga usted, y a todos se les paga muy bien con nuestro dinero. Pero estafan a la gente utilizando las plataformas bancarias. Se sobrevaloran propiedades para sacar los dineros de un fondo de un banco nacionalizado. Se llevan los recursos de cooperativas y de rebote los de ciento treinta y cinco mil compatriotas de asociaciones solidaristas. Quiebran otro banco privado. Todo con lindas firmas de los auditores. Pero todos estos supervisores no han tenido ni super, ni visión, ni nada. ¿Será que tanto dinero obscurece la vista? Envíe un mensaje de WhatsApp al siete uno catorce cero uno cincuenta y siete con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó. Actuamos o hablamos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas, te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas, y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios, y videos, al WhatsApp. Programa horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Continuamos, ANEP, sesenta y seis años, cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. De regreso, de regreso, hoy jueves de ANEP, aquí en Horizontes, le agradecemos a la diputada Gloria Navas, que nos acaba de enviar un mensaje, dice doña Gloria, don Edgar, mi comentario, así de corto, la gran estafa, dice la diputada Gloria Navas. Diputada doña Gloria Navas, gracias por estar en sintonía de Horizontes, igualmente para doña Pilar Cisneros, un saludo, para don Elí Feinzac, para doña Joana también, y don Gilberto, también, gracias por estar en sintonía del programa Horizontes, y otros diputados que ya los vamos a ir saludando ahí poco a poco. Vamos a retornar, porque el tiempo apremia. Aquí nos están diciendo una gran cantidad de, este, afectados por esta situación, por este desastre copeservidores, dice, ojalá que no les lleven, pero ni desayuno, en las celdas del OIJ, a estos que tenían vidas faraónicas con los dineros que no eran de ellos. Jugaban de brillantes en inversiones, hoy día están tras las rejas, que no les lleven ni desayuno, bueno, yo lo leo porque es parte del malestar de las personas, como lo dije ahora, esto no es una fiesta de 15 años, para que todo el mundo esté feliz, ni un matrimonio, no, no, esto es peor que un divorcio conflictivo, definitivamente. Aquí, este, nos están diciendo, agradeceríamos que el Banco Popular, mire que mensaje más bonito, Ricardo M, dice Ricardo M, agradeceríamos que el Banco Popular sea más solidario, y que nos siga ayudando. Tenemos agradecimiento con el Banco Popular, porque dijo presente, sin embargo, todavía hace falta. ¿Qué piensa usted de esto, Antonio Valzuna, de la ayuda del Banco Popular? Estamos muy agradecidos con el Banco Popular, con todas las autoridades del banco, se han comportado muy bien, esta transacción es una transacción compleja, no es sencillo, y lo que le pedimos al Banco Popular, que además, estamos claros que está haciendo un buen negocio, es importante, el Banco Popular está haciendo un buen negocio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros los inversionistas le estamos pidiendo al banco? Señores Banco Popular, hagan el análisis de apetito de riesgo, a ver si pueden ampliar esos parámetros de riesgo, para ver si pueden absorber más cartera de crédito que todavía está en el Banco Bueno. El Banco Popular puede hacer ese análisis, y puede revisar, a ver, esa cartera de crédito que todavía está ahí, que no se ha colocado, que Don Marco la está tratando de colocar, que el Banco Popular sería lo ideal para todo el mundo, para todos los inversionistas, para el mismo banco, que pueda absorber más cartera de crédito, que tiene ahí todavía créditos buenos, así definidos por el mismo resolutor, en todo su análisis que él hizo, para que pueda absorber esa cartera que todavía le falta, y eso va a hacer que el daño, que la pérdida de los inversionistas disminuya un poco. Nosotros estamos claros que vamos a perder dinero, lo que estamos en este momento, en esta etapa, Don Edgar, es tratando de minimizar, para que ese porcentaje de pérdida sea lo menos posible. Pues sí, definitivamente, ojalá, ojalá que, y si tienen toda la información, en el Banco Popular hay gente buena, y el banco es un banco muy solvente, que creo que le puede entrar a este negocio. Usted me decía ahora que quería hacer un comentario aparte, también, ahora que estábamos en el corte comercial, deseo del tiempo. Sobre la garantía, hay una garantía de depósito, sí, hay el famoso fondo de garantía que tanto se ha comentado, Don Edgar, es importante también que se pueda analizar como corresponde. A ver, hay una garantía de depósitos, ¿verdad?, que la misma ley crea. Estos son tres compartimentos, hay un compartimento donde están los bancos sistémicos, ahí están los bancos nacional, Costa Rica, ¿verdad?, el Banco Popular, hay otro compartimento donde están los bancos privados, las financieras, y hay un tercer compartimento donde están las cooperativas y la caja de ande. Esos compartimentos que están divididos así, lo que hacen es los entes que están supervisados van haciendo aportes y van haciendo un fondo, un fondo de garantía que se aplica ante estas situaciones. Nunca se ha aplicado puesto que es la primera vez que se aplica esta ley. Entonces, ahí hay un fondo, independientemente de si tiene o no tiene plata, si tiene o no tiene los fondos suficientes, el fondo existe y la ley y la regulación existe para que se aplique. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los entes supervisores no están aplicando el fondo. Entonces, ese es un tema importante porque si aplican el fondo y si le hace falta plata a ese fondo, pues que revisen la ley, que es lo que procede cuando hace falta plata, ahí se activa una garantía contingente y los mismos entes supervisados del mismo compartimento, es decir, las otras cooperativas, tienen que poner el dinero, el dinero que falte para completar ese fondo, para poder absorber y pagar 43 mil millones, que es el total del dinero que tienen que cubrir de los depósitos garantizados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí viene una discusión, es bastante técnico, pero voy a intentar en un par de minutos explicarlo. Al final de cuentas, ok, al final de cuentas, las otras cooperativas que tienen que poner ese dinero se van a subrogar contra el mismo proceso, es decir, ellos ponen el dinero, pero pasan a ser acreedores del mismo proceso. ¿Cuál es nuestra tesis, don Edgar? Y eso lo podemos discutir con doña Lucía cuando nos reunamos. Nuestra tesis es que el fondo se aplica, que usen el fondo, que pongan el dinero, que entre el dinero externo en la transacción, ok, eso va a bajar el castigo de los inversionistas y la subrogación que van a hacer, o sea, las otras cooperativas se van a subrogar contra el proceso, es en una etapa posterior, no es en la etapa del Banco Bueno, que es donde estamos ahorita, que las subrogaciones se van a subrogar al final del proceso, en el fideicomiso, en el Banco Malo o cuando estemos en el proceso concursal en sede judicial. Los últimos porcentajes del dinero que queden en 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 pleito contra esos porcentajes es contra contra lo que tienen que subrogarse las cooperativas, no en una etapa en la que estamos actualmente de Banco Bueno, y esa es una discusión que podemos tener con doña Rocío, porque ellos no están, ellos no están aplicando el fondo de garantía en este momento, y eso ayudaría en esta etapa del Banco Bueno. Y sí, sabemos que que las otras cooperativas pasan a ser acreedores, sí, sí, lo tenemos clarísimo, esto lo hemos estudiado muchísimo, lo tenemos claro, que ellos van a subrogarse contra el mismo proceso, pero en una etapa posterior con los porcentajes finales en fideicomiso, Banco Malo o en sede judicial en el proceso concursal. Esa es la forma correcta de hacerlo. Una consulta que le hacen acá a usted igualmente para las autoridades de la SUJEF. ¿Qué pasó con las personas que se había puesto fecha para entregarle los que tenían seis millones o menos para entregarles ese dinero y se suspendió de un momento a otro y no se les comunicó nada? Muy buena pregunta y comentario, don Edgar, con el dinero de la gente no se puede jugar, no pueden jugar con el dinero de la gente, por Dios. Vamos a ver, ellos dijeron y coordinaron en conferencia prensa que a las personas que tenían menos de seis millones de colones, que es lo que contempla lo que se llama el depósito garantizado dentro de la ley, les iban a pagar el 28 de agosto pasado. Hoy estamos ya cuatro de septiembre y no han salido, nadie ha salido a decirle a esos cientos de miles de personas que están esperando ese dinero, ninguna autoridad ha salido a decir cuándo les van a pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les dan una fecha, les dicen que el 28 de agosto les pagan y dos días, eso es parte de las molestias que tenemos, que he dicho a quien me pregunta, dos días antes sale el resolutor, el tal don Marco Hernández a decir que tiene inconsistencias, por el amor de Dios, ese señor tiene tres meses de estar ahí metido, trabajando en esto, ¿cómo es posible? Yo diría que más de tres meses porque tiene todo el tiempo anterior a que estallara la bomba. Sí señor, por tres meses de, pues llamémoslo de intervención. Ajá. Ok, ¿qué es lo que sucede, don Edgar? No es posible, no es de recibo, que tres meses después salga a decir dos días antes de pagarle a la gente, salga a decir que tiene inconsistencias, entonces que no va a pagar el día que les dijo que les iba a pagar. Bueno, esta es una de las primeras preguntas que tiene que hacerle a doña Rocío Aguilar desde aquí, desde Horizontes, por supuesto. Hacemos la pregunta a ella y a don Marco Hernández, ¿qué va a pasar con estos dineros? O sea, es que para mañana ya es tarde, no se puede decir, hay inconsistencias y después no dicen nada, una campaña de silencio. No pueden, a ver, don Edgar, no pueden jugar con el dinero de la gente, eso es como que usted llegue y diga que le va a hacer un haircut, como dice como dice don Marco Hernández, al salario Marco, o al de doña Rocío, o que le diga que le van a pagar el quince o el primero y diga que mejor no, que vamos a ver cuándo le pagan el salario. No, señor, no pueden jugar, no pueden jugar con el dinero de la gente, y hay cientos de miles de afectados que están esperando ese dinero, esa gente que tiene menos de seis millones de colones, les dijeron una fecha y ya les incumplieron. Entonces, no jueguen con el dinero de la gente. Nos queda un minuto, nos queda un minuto, ¿qué mensaje le daría a los afectados, en este caso de copeservidores, y la falta y la pérdida de confianza en el sistema financiero nacional? Los afectados, los ahorrantes, los inversionistas, estamos unidos, estamos organizados, somos gente de bien, somos costarricenses de bien, somos personas que estamos organizados y vamos a seguir peleando, y les vamos a pelear hasta el último. Las personas que se quieran unir a este movimiento, ¿dónde los pueden localizar, Marco, Antonio, perdón? Bueno, este... ¿Hay una página en Facebook o algún teléfono? Sí, hay una página en Facebook, hay chats donde estamos unidos, no lo tengo aquí a mano el número, pero con mucho gusto se lo comparto luego para que usted lo publique. Claro, con todo gusto, con todo gusto. Sí, señor, y nosotros vamos a seguir unidos, vamos a pelearles hasta el último colón. Duremos lo que duremos, don Edgar, vamos a seguirles peleando hasta el último colón. No vamos a dejar que esto se enfríe, no lo vamos a dejar, y vamos a pelearles hasta el último centavo para recuperar nuestro dinero. Desde aquí le duremos una recomendación que es parte de lo que ha hecho doña Flora Fernández Zamón, que es la que dirige los movimientos por el dinero que se desapareció por arte de magia allá en Aldesa. Van a tener que darle seguimiento ustedes también a los responsables de esto, porque después los vamos a ver en las mejores tiendas y brindando con champán por todo lado con dineros ajenos, así es que póngase. No se preocupe que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Estamos unidos y vamos para adelante, don Edgar. Le agradezco muchísimo a la ANEP por el espacio, gracias a un Albino que también nos ha apoyado, gracias a usted, don Edgar, y a las órdenes para ayudar a la gente que así lo necesite. Muy amable. Gracias. Jueves de ANEP queda la orden, igualmente el programa Horizontes queda la orden de todas las personas afectadas. Aquí nos dicen qué va a pasar con los dineros de otras cooperativas que estaban para la hora de devolver dividendos a fin de año, no se sabe. Este programa completito lo pueden descargar a ustedes en el canal de YouTube, programa Radial Horizontes, en Spotify, programa Radial Horizontes, Instagram, programa Radial Horizontes, y en Facebook, programa Radial Horizontes. Nos vamos amigos, hasta el próximo jueves, gracias. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas, te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas, y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr o llame al nueve uno uno. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba, y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al once veinticinco, o escribir un WhatsApp al ocho tres veintiuno ocho seis siete ocho. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las siete y veinte de la mañana, el programa La Voz Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, Unión Médica, es unión nacional.